... Hola, ¿qué tal? Invitamos a toda la gente de TVO Lima Norte a que no se pierdan el próximo año a la misma hora. De... ¿De qué? ¿Miercoles? De miércoles a domingo a las 8 de la noche. La venta de las entradas está en Teleticket de Wungi Metro y en la boletería del Teatro Marzano aquí en Miraflores. Los esperamos. Es una comedia romántica, la van a pasar súper bonito, súper bien y van a salir un poco más templados de quien tengan al lado o de quien hayan dejado fuera del teatro. Muy bien, chicos, gracias. No, nunca me acuerdo, por eso siempre llevo dos horas más de entorno a toda tarde. ¿Y para saber la hora exacta? Eso. Ah, qué complicación. Que se te refiere a todo este lío en el que estamos metidos. Ay, sí, sí, también. Marito, oh, me sale mal. No estoy a punto de que las cosas me salgan bien. Siempre pasa algo. ¿Sabes cuál es el problema? No. La maneciste tan linda. O sea, ni siquiera tienes el cachete echado, o la marca de la mamá bajándote la cara. Ay, sí. Está como... como iluminada. Tú también. Y eso que dormimos poco. Por eso se nos metan listos. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Laura. Tenemos que hablar en serio. Doris. ¿Cómo Doris? Para hablar en serio tienes que llamarme como me llamo. Me llamo Doris. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Yo te estuve llamando Laura. Toma la roca. No, porque para un choque y fuga las rotas no son tan importantes. ¿Cómo que choque? Yo no quiero choque, pero fuga. ¡Laura! ¡Doris! ¡Quiero decir Doris! Quiero que sepas que lo que más... no hay otra opción más que reparar el honor a un trajado. Sí. Yo siento casi enamorado. Sí, todavía la quiero. A mi manera. Debe ser por eso que nos sentimos tan culpables. Sí, claro. Cuando pienso en mi esposa, Hebe. Y en mis dos hijos. Y en su dedicación. Siento una culpa. Pero al mismo tiempo te miro y... Y tengo unas ganas... Tengo unas ganas de volver a acostarme contigo. ¡Ay, no! ¡Ay! Culpa. ¿Qué? ¿Te saqué un ojo? No. Tienes que ir a misa. ¡Ah! Tengo que ir a misa. Tengo que confesarme. Tengo que comunicarme. ¿Qué me vas a contar todo al cura? No sé. O sea, hasta ahora he sido lo más honesta que he podido. Pero... Supongo que algo le voy a tener que mentir ahora. ¿Será pecado? La verdad es que soy poco creyente. Y tengo otro concepto del pecado. Pero lo que pasó entre nosotros es algo absolutamente normal. Sí, claro. Sí, 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 sí. ¿Te dije anoche lo que pensaba acerca del matrimonio y la fidelidad? Me dijiste tantas cosas para convencerme que entre las palabras de aquí algo se me hizo como un mato aparte. Ahora, comparemos a un esposo o a una esposa con un buen libro. Ok. Uno lo lee, lo relee, parado, sentado, echado, acudillado, se lo aprende de memoria, ya no tiene otra forma como leer. Entonces se satura, se arca y lo deja en su mesa de noche. Entonces... No, no, no. Yo no salí de un colegio de monjas. Ni siquiera terminé la secundaria. No terminaste la secundaria. Qué lindo. No, no, sí. Pasé del catecismo al embarazo y no tengo ni idea de cómo. A mí me miran que quedo embarazada. Ay, perdón. Ay, no me interprende. No es que me arrepienta. Al contrario, eres... Eres encantador. Es simplemente que estoy desconcertada. No es lo que las monjas y yo esperábamos de mí. ¿Y eso qué importa? El presidente Kennedy y Khrushchev están reunidos en Washington. Y eso tampoco se esperaba. Ay, no compares esto con un asunto de Estado. Lo nuestro es mucho más complicado. ¡Ay, qué le encantó! ¡Ay, qué le encantó! ¡No, no, sí se te lo gana el que te van a buscar! ¿Qué hago entonces? ¿La terraza? ¿La terraza? ¿La terraza? No me lleven una película de Doris Day. Doris Day. Doris Day me encanta Doris Day. ¿Quién será? Será. No, 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 no. ¿Loris? 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 ¿Quién se te mandó? Yo, yo, señor Mujer. Ah, tiene la evidencia en la madre. Me devuelve a las nevias, ¿no? ¿Crees que el conserje se habrá dado respuesta? Te vendí. ¿Eres soltero? No, no tengo dos hijos. Ah, ¿y entonces? Tengo tres. Ah, ¿y por qué te arrestaste uno? No sé, pensé que me hacía sentir más bobo, menos casado. ¿No viene nunca con tu mujer a esos viajes? No, mi mujer tiene pánico a subirse a un avión. ¿Le tiene miedo a volar? No, tiene miedo a caerse. ¿Y siempre vienes aquí, a este hotel? Sí, sí, una vez al año. Sí, sí, una vez al año. A poner en orden la notabilidad. Es un hotel pequeño, además tiene ocho cabañas. Tenía unos viejos amigos que vivían por aquí. Y me presentaron a los dueños, así que fueron mis primeros clientes. Ah. Así que vengo una vez al año, un día suficiente. Y bueno, es algo sentimental, soy un poco sentimental. Claro. Ay, tu café, te voy a entregar. Ay. ¿Azúcar? Gracias, una, sí. Una. Una, una. Una, una. Sí. ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Te parece posible que los completos extraños? Se vienen en un restaurante de mesa a mesa, y de pronto sientan unas ganas locas de armarse? No. No, me pareció imposible. ¿Y en qué momento te diste cuenta? Ah, cuando levantaste la mano creyendo estar brindando como una copa, y en realidad tenías una costilla de cerdo pinchada en el tenedor. Ah, es que estaba embobado mirándote. Me tengo que ir, George, para pensar que me has secuestrado. ¿Qué? ¿Me lo he agarrado? ¿Me lo he agarrado? ¿Sí? Pero, ¿qué tienes que devolver? ¿Mi cartera? ¿Qué? 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 ¿Mi madre? Ah, perdón. Ah, perdón. Ah, aquí está tu cartera. Por si acaso ahí no la abría. No. 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 Está bien. Está bien. Es bueno saber igual que no nos vamos a volver a ver, ¿no? ¿No? Hasta la hora cambias. Me creerías si te digo que me tenías absolutamente fascinado. Diría que estás un poco loco, pero sí, te creo. Ay, ella es pato. Ay, qué lindo, ¿no es el menor? Sí. ¿Y el mayor es Cero el que se ha disfrazado de la esposa? Sí, sí, le gusta usar las mallas bastante ajustadas. ¿Tú crees que deba preocuparte? No. No. Ay, qué bonito. Oye, tu pato es precioso, es igualita a ti. Sí, los ojos un poquito. Y hay aquí que... Ay, ay, chiquita. Ay, chiquita. Sí, un angelito, pero tiene un carajo. La señora el otro día dijo que fue al nido si no le dejábamos pintar los lados. Ay, qué maravilla. Bueno, el mío, él, el mayor, es horrible también. Ama amar nombrándolo. Lo ama. Está disfrazado de amar nombrándolo todo el tiempo y ahora quiere que le compremos una moto. Tiene diez años manejando una moto que muero. Tienes unos hijos preciosos. Ay, sí, tú también. Tenemos una linda familia. Sí, tenemos una linda familia. Mira. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ah? ¿Con qué? ¿En qué sentido? ¿Con eso? ¡Ah! Despedirnos y tener un recuerdo maravilloso. ¿Eso quiere decir que acá se termina todo? Sí, claro. Acá se termina todo. Gracias. ¿Y no crees que hay una forma más, no sé, podemos encontrar una forma más cariñosa y menos melancólica de despedirnos? George, ¿la misa? La misa, la misa hay todos los días. Y si Dios existe, ¿qué va a esperar? Cambio yo. Yo no te voy a hablar nunca más. No sé. No? No sé. No sé. No sé. No sé.